Dice así, yo soy alguien, y acá en Quito me quiero desestar, nadie me conoce, siempre Solo, sigo atrás, y en las notas, mis compañeros, nunca me dejaron hablar, nuestros platillos, pero un poco cantos, para que nadie me pueda dejar, escucha que sigue bravo, te acordás me muero, mi micrófono, nunca anda, por eso no puedo cantar, y otra vez, y los platillos, por el acto, para que nadie en mi, se pueda fijar. Yo soy alguien, y en mi batera, ya me quedo en mi lugar, como dicen, como todos, Soy un polero, siempre solo. Muchas gracias, vamos a la vuelta.